El HI-98193 es un medidor de oxígeno disuelto que es resistente y portátil diseñado para aplicaciones difíciles. Este medidor profesional e impermeable cumple con los estándares IP67, mide oxígeno disuelto, presión barométrica, DVO y temperatura. Cuenta con una membrana de PTFE moldeada, conexión rápida y su operación es ergonómica y con una sola mano. Para la medición de oxígeno disuelto, el HI-98193 se suministra con la sonda polarográfica HI-764073. Esta sonda utiliza una membrana moldeada de PTFE que se puede reemplazar. Se conecta al medidor con un conector DIN a prueba de agua y de conexión rápida, permite un acoplamiento seguro, es fácil de remover y ya no hay conector roscado. El medidor portátil HI-98193 tiene intervalos extendidos de hasta 50 partes por millón y saturación del 600%. Cuando se mide oxígeno disuelto, las compensaciones por presión, temperatura y salinidad son esenciales para una lectura exacta. La compensación por presión se puede hacer automáticamente con el barómetro integrado o de manera manual. La presión se visualiza en unidades seleccionables por el usuario, incluyendo milímetros de mercurio, pulgadas de mercurio, atmósferas, PSI, kilopascales o milibar. Otras funciones incluyen métodos integrados y cálculos para la medición de demanda biológica de oxígeno, la tasa de absorción de oxígeno y la tasa específica de absorción de oxígeno. La pantalla LCD de alto contraste es fácil de leer en lugares abiertos que tienen luz de sol o en zonas de poca iluminación gracias a la luz de fondo. La combinación de botones virtuales permite una operación fácil e intuitiva en una variedad de idiomas. Este medidor se incluye con la sonda, vasos de precipitados, soluciones de calibración, de limpieza y de almacenamiento. Todas estas características hacen a este medidor de oxígeno disuelto una excelente opción para hacer mediciones en campo. Si requieren más información sobre este equipo o cualquier otro medidor de HANA, los invitamos a que revisen nuestra página web y nuestras redes sociales. Les agradecemos y los esperamos en el siguiente video.